¿Qué es la tecnología de las víctimas por minas antipersonas? Nosotros en Colombia, infortunadamente, estamos ocupando el segundo lugar en el mundo de víctimas por minas antipersonas. Entonces, tenemos que producir esta tecnología porque nos lo está pidiendo una cantidad de personas que han sufrido este problema. La primera motivación inclusive fue hace muchos años que vi un programa que se llamaba El Hombre Nuclear. Esto fue mucho por el tema de la Segunda Guerra Mundial, que hubo muchas personas con este problema de amputación. Pero inicialmente eran con materiales muy pesados. Quizás lo primero que se pensaba era que la persona psicológicamente tuviera ante la sociedad un elemento que pasara desapercibido. Después de eso empezó la era del plástico y se fue empezando a reemplazar la madera por el plástico. También han habido intentos con otros materiales como el aluminio y algunas partes de las prótesis se hacen en aluminio. Si por ejemplo un deportista como los que vimos en los olímpicos corran de una forma más suficiente, pues los materiales normales de una prótesis en plástico no sirven, entonces hay que utilizar los materiales compuestos que mejoran el desempeño, en este caso un deportista en situación de discapacidad. ¿Cuál sería la forma viable económicamente para nuestro medio de poder producir estos compuestos? Luego empezamos a combinar el tema de cómo utilizar la tecnología de lo que llamamos hoy ingeniería inversa. Muy importante que es el encaje o el socket, lo que se une la prótesis con el cuerpo o con el unión de la persona. Entonces hicimos una investigación en la cual mediante tecnología que tenemos en la institución podemos escanear el muñón y podemos hacer un encaje o socket a la medida. Esto lo hacemos mediante un láser, un escáner láser y luego lo procesamos y convertimos esto en una pieza que luego la reforzamos con los materiales que se produjeron a raíz de la tesis. Entonces la idea es que desarrollamos estos pies protésicos, tenemos la forma como hacerlo, los laboratorios y toda la ingeniería necesaria para poder que tengamos un pie colombiano. Entonces inicialmente lo que necesitábamos era un poco de estabilidad y en el momento en que la persona apoyara la prótesis en el piso, digamos simulando un poco la fase de marcha, ese impacto inicial se absorbiera con un material. Entonces esta quilla de madera se recubría con pluretano. Es un material que es muy flexible, la persona apoya el pie, la estabilidad y finalmente hay una energía que entrega el pie que le permite dar el otro paso. Si nosotros empezamos a evaluar más el pie, que es una de las estructuras más complejas que hay en el cuerpo humano, digamos a nivel de ingeniería es una maravilla, pues esos movimientos del pie no son tan simples, son un poco más complejos. Entonces, con esos materiales de antes era muy difícil hacer eso. Luego intentaron hacer, digamos, ponerle una articulación, entonces tomamos materiales como el aluminio, el titanio, pero sin embargo todavía no era posible ser muy semejante al pie humano. Nosotros apoyamos, algunas personas apoyan más hacia el talón, otras hacia adelante, en fin. Pero apoyamos y el pie va, digamos, teniendo movimientos en todos los ejes. Eso no lo pueden hacer los pies que anteriormente se hacían. En cambio con el carbono, con las formas que se logran con el carbono, yo puedo simular más ese momento de apoyar el talón. ¡Gracias!